El mensaje hot de Sabrina Rojas, tras la separación de Luciano Castro La rubia compartió una foto muy jugada y una proposición para sus seguidores. Este cuerpo estaría necesitando un chongo como nunca. ¡Mira qué dijo!. . Luego de que Sabrina Rojas confirmara su separación de Luciano Castro, la mediática decidió utilizar su cuenta de Instagram para subir un posteo muy particular. . Con una bikini super sexy y entre medio del mar y de la arena, la rubia posó en sus redes y aprovechó para dejar un mensaje muy hot. . Este cuerpo estaría necesitando un chongo como nunca, escribió. . 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 Aunque ellos trataban de esquivar el tema, finalmente confirmaron la separación. . . . Hay un desgaste de la vida, no hay una fecha. La rutina trae un desgaste tremendo, pero no pasó nada. Hubo hastío, explicó la actriz en una entrevista con intrusos. . . A pocos días de anunciar que está distanciada del padre de sus hijos, Rojas sorprendió a sus seguidores en Instagram, tiene más de 700.000, con una foto muy sensual en bikini y con un hermoso paisaje de fondo. . . Como si eso fuera poco, lanzó una picante declaración, este cuerpo estaría necesitando mucho chongo como nunca. . . . En diálogo con intrusos, la actriz detalló que la separación se produjo en noviembre y, aunque trataron de recomponer la pareja, se dieron cuenta de que lo mejor era terminar de común acuerdo. . . Vivimos bajo el mismo techo y está todo bien. . Nuestra vida es totalmente normal de dos personas que se separan como pueden, expresó. . . En el pasado, Sabrina y Luciano atravesaron por una crisis en 2016. . . Ese año ella fue figura del bailando y, ante la mirada de Marcelo Tinelli, él reveló que estuvo en el freezer, dejando entrever que hubo una infidelidad. . 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 Luego de que Sabrina Rojas confirmara su separación de Luciano Castro, la mediática decidió utilizar su cuenta de Instagram para subir un posteo muy particular. Con una bikini super sexy y entre medio del mar y de la arena, la rubia posó en sus redes y aprovechó para dejar un mensaje muy hot. . Este cuerpo estaría necesitando un chongo como nunca, escribió. . . . . . . El picante pedido sexual de Sabrina Rojas tras confirmar su separación. . . La actriz publicó un mensaje subido de tono, a poco de anunciar que terminó su relación con Luciano Castro. . . . Sabrina Rojas y Luciano Castro decidieron poner un punto final a su relación después de nueve años de amor. . . . Aunque ellos trataban de esquivar el tema, finalmente confirmaron la separación. . . . . Hay un desgaste de la vida, no hay una fecha. La rutina trae un desgaste tremendo, pero no pasó nada. Hubo hastío, explicó la actriz en una entrevista con intrusos. . . A pocos días de anunciar que está distanciada del padre de sus hijos, Rojas sorprendió a sus seguidores en Instagram, tiene más de 700 mil, con una foto muy sensual en bikini y con un hermoso paisaje de fondo. . . Como si eso fuera poco, lanzó una picante declaración, este cuerpo estaría necesitando mucho chongo como nunca. . 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 de que lo mejor era terminar de común acuerdo. Vivimos bajo el mismo techo y está todo bien. Nuestra vida es totalmente normal de dos personas que se separan como pueden, expresó. En el pasado, Sabrina y Luciano atravesaron por una crisis en 2016. En el pasado, Sabrina y Luciano atravesaron por una crisis en 2016. Ese año ella fue figura del Bailando y, ante la mirada de Marcelo Tinelli, él reveló que estuvo en el freezer, dejando entrever que hubo una infidelidad. Me equivoqué… Tiene que ver con la pareja, y no me interesa contárselo a ustedes ni a nadie. ¿Qué pasa si la pelea hubiera durado mucho más de lo que duró? Hoy no, hoy pido perdón, reconoció el actor en ese entonces. ¿Qué pasa si la pelea hubiera durado mucho más de lo que duró? ¿Qué pasa si la pelea hubiera durado mucho más de lo que duró? En esta historia empezaron tomar nuevos rumbos. ¿Qué les deparará el destino? El tiempo dirá. ¿Qué les deparará el destino?